Vamos los compadres con un corredito aquí con sus amigos el chino y su teclado dice más o menos Zanzina y dice Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra por costales le pagan a él Todos le dicen el centenario por la soya que ría en su pecho Ahora todos lo ven diferentes Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro de maño Ya lo ven con el signo de peso No persigue el gobierno de maño Pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato Y regresa con un dineral Él nos sirve órdenes desde arriba Y los cumple como de nomás Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le teme a nada En un carro se pasea tranquilo Por Chicago, por Guadalajara Por las oles de San Francisco Y también por las regas nevadas Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre te anda ripando el pellejo Con las redes o con el patrón Más o menos San señor compadre dice Jeje